¿Dicemos realmente saber lo que se oculta detrás de los productos que compramos? El precio sigue siendo un criterio soberano para el consumidor, pero cada vez más se plantea el tema del impacto de nuestro modo de vida en la sociedad. La revolución digital vuelve más fácil el acceso a la información por lo cual las empresas han de controlar aún más las cadenas de valor. Más allá de la instauración gradual de la normativa, también hay un riesgo en términos de reputación que incita a que las empresas revisen su gobernanza. Uno de los más graves accidentes industriales de nuestro tiempo es el de Rana Plaza en 2013 en Bangladesh, que provocó la muerte de más de 1.100 personas. El desmoronamiento de este edificio, donde había muchos subcontratistas de la industria textil, ilustró las difíciles condiciones en estos sectores de abastecimiento. Tras el suceso, Francia fue el primer país en incorporar a su normativa un texto para prevenir el impacto ambiental y social en toda la cadena de valor de los productos. En marzo de 2017, se votó una ley sobre el deber de vigilancia de las casas matrices y las empresas contratistas, que tiene la obligación de organizar un plan de prevención con una mejor trazabilidad. Como se puede ver aquí en este esquema, la ley es consecuencia de la ley Sapan II, en pro de la lucha anticorrupción de diciembre de 2016, que se aplica a las empresas de más de 500 personas. Dicho umbral es muy inferior al de la ley sobre el deber de vigilancia, que solo se aplica a los grupos financieros de más de 5.000 personas y los grupos extranjeros que emplean a más de 10.000 personas en Francia. Aun cuando la cantidad de empresas que han de aplicar el texto es restringida, como el ámbito de aplicación cubre toda la cadena de valor de todos los productos y servicios, en definitiva, hay miles de centros de trabajo que deben aplicar esta ley en todo el mundo. Para ayudar a aplicar el texto, se puede consultar también la norma ISO 2400, 20.400, publicada en abril de 2007, sobre las compras responsables. El principio de la responsabilidad extendida del producto, llamado REP, fue definido en la OCDE en los años 80. Plasmado en la normativa europea y luego francesa, aspira a que el fabricante sea responsable del impacto ambiental generado por el producto en todo su ciclo de vida. Esto incluye las fases de abastecimiento, producción, distribución, utilización y fin de vida. La fase de diseño es esencial, puesto que determina el 80% del impacto provocado en toda la cadena de valor. El principio de REP, básicamente, fue plasmado o fue aplicado en el marco de la gestión de residuos y modificó muy poco los modelos de negocio. Sin embargo, tienen mucha responsabilidad en las decisiones de estructuración de los distintos sectores. Sin embargo, no se ha visto ninguna modificación en las herramientas de medición del desempeño de la empresa. Las empresas utilizan indicadores que se aplican solo dentro de la empresa misma sin tener en cuenta la situación de los que intervienen en las fases anteriores y posteriores a la producción. Así que el reto es aplicar el principio REP en la gobernanza de la empresa, lo que da lugar a un nuevo concepto que es el de la cadena de valor extendida. La cadena de valor fue definida en 1985 por Michael Porter. El esquema aquí muestra dos tipos de actividades, las actividades básicas y las actividades de apoyo que contribuyen a la creación del beneficio. La idea no es valorar la contribución de la empresa a la sociedad, como dice Kramer a través del concepto de valor compartido en 2011, sino más bien ampliar el perímetro de evaluación del desempeño de la empresa a todos los agentes de la cadena de valor. Llegamos así al concepto de cadena de valor extendida, compuesta por tres aspectos. El valor global, que abarca el valor económico, social y medioambiental. El valor de los socios, que incluye a todos los agentes del sector. Y por último, el valor interterritorial, que abarca a todos los territorios implicados en el sector. Tienen que desarrollarse nuevas herramientas de gestión para que se arroje en el producto del balance económico un beneficio medioambiental y social que permita valorar y diferenciar a las organizaciones que instauran acciones responsables. Este enfoque es perfectamente compatible con la directiva europea sobre las obligaciones de informes extra financieros, siempre y cuando se amplíen estos datos extra financieros. Por ejemplo, las cargas sociales no tienen que considerarse únicamente como un dato financiero. Tienen que tener también un equivalente en términos de beneficio social y eso se añade al perfil económico en la parte de productos del balance. Han de desarrollarse herramientas como las que tienen que ver con el coste global para permitir una evaluación más fácil hacia sistemas circulares de economía de funcionalidad. Esta secuencia ha demostrado la importancia de corregir las referencias en materia de evaluación del desempeño de las empresas y de los modelos de negocios, desempeño que ya no se ha de limitar al aspecto meramente financiero. Realmente hay que incorporar los beneficios sociales y medioambientales del sector en su conjunto gracias a nuevas herramientas y a modelos más virtuosos que permitan alcanzar un desarrollo sostenible para el bienestar de todos. ¡Gracias por ver el bienestar de todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!